muy buenas tardes bienvenidos un día más al canal y vamos a hacer una reflexión interesante porque decía charles dickens no juzgues nada por su aspecto sino por la evidencia no hay mejor regla evidentemente evidentemente porque digo esto por las ciertas críticas bueno pues que se reciben en el canal que yo las acepto de hecho yo no las burro como hacen los seres los héroes de algunos porque a mí me enriquecen me enriquecen y además me ayudan porque los comentarios son buenos no es lo que suma si no te gusta un canal o le gusta estar en un sitio no estés pero que tal todo el mundo está voluntariamente donde quiere estar si buscas a alguien profesional alguien que te diga las cosas muy tal y que te diga lo que quiero ir vete a otro canal si yo sé que yo soy políticamente incorrecto que me digas que hago esto hago lo otro en un hombre de mi edad yo tengo 50 años tengo luego un niño de 20 te guste o no te guste y no le debo nada a nadie con lo cual me comportaré como yo crea que me deba de comportar yo me comporto como yo soy si si me comportase de otra manera no sería yo y no le estaría dando a la gente que me sigue la verdad estamos muy acostumbrados ya hace poco hice un un programa sobre esto para que nos digan en este momento has perdido la razón has perdido toda la razón que tenías porque por como lo has dicho una polla yo estoy defendiendo lo que es mío en mi casa y me va a venir a alguien en mi casa a decirme lo que yo tengo que hacer los cojones de mamá vale los cojones de mamá y si hablo mal a alguien la broma del gris y le tengo que tener un bofetón alguien le meto un bofetón alguien no tengo ningún problema nunca jamás en mi vida lo he tenido le guste a que le guste y le pese a que le pese entonces si quieres un señor de corbata vale que diga las cosas muy bien muy correctamente te recomiendo un profesional que al que no seguís vale eso es unos melones porque encima si son orte nutrios que solamente 6 a youtubers que no a traders seguir a pablo gil ese señor si es un ejemplo quieres un señor que diga las cosas bien que hable correctamente pues coño siga pablo gil si yo mi canal en mi canal de nutrio que me dices que es que mis mis seguidores siguen otros canales por supuesto porque además yo les animo yo aquí promoción otros canales yo no soy como otros canales yo promoción otros canales por supuesto que sí y ayudo a canales pequeñitos también intentar subir por supuesto que sí pero cinco coños crees que sois es tremendo increíble bueno dicho estos señores perdóname la expresión pero es que tenía que decirlo porque con mi canal pues yo también me deshago desde cuando con algunos imbéciles y no digo imbéciles porque piensa en distinto de imbéciles porque vienen a decir a mi casa lo que tengo que hacer y encima de malas maneras por lo cual qué iba a decir algo pero ya eso ya es mejor que lo guardo pero vamos que arriba con con el 5 vale en fin señores señoras ha habido un movimiento de bitcoin súper importante y muy interesante vamos a verlo no quiere decir que sea al final que ya es fantástico y todo va muy bien pero es interesante vamos a ver lo que ha despertado comenzamos a ver cuántos pueden decir eso con 50 que hasta bien he dicho esto vamos a ver lo importante lo importante es el mercado el mercado está raro 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 de narices vale pero si se ha producido algo importante aquí ha habido una batalla en estas dos velas de cuatro horas la de las 13 00 y las de las 17 hora utc más uno decir hora de españa muy muy importantes ha habido un movimiento de intercambio importantísimo y vuelvo a insistir las velas rojas no significa que se haya vendido significa que ha habido un intercambio en el cual el precio ha descendido esto es importante tener darse cuenta porque esto no quiere decir que aquí se ha vendido y todo está rojo y se ha vendido todo no no se ha vendido pero es que alguien lo ha comprado entonces todo este volumen todo este volumen todo este volumen y todo el volumen de estas dos velas vale vamos a ver qué tal es la siguiente acaba empezar es algo que se ha vendido pero alguien lo ha comprado están ahí recogiendo lo con las cestas vale y tal y como se ha desarrollado fijaros que los osos han tirado para abajo y esto hay que es importante leerlas las velas vale entonces esta vela significa que los otros osos han intentado tirar hacia abajo y alguien ha estado comprando aquí ha habido mollón de velas entonces aunque el precio ha ganado a la baja ha habido más mecha ha habido más recuperación vale con lo cual nos indica que ha habido una batalla una defensa de la posición muy 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 importante entonces recordar que en estos días he dicho 40 500 es la clave pero podemos tener mechazos inclusive hasta la zona vamos a verlo de 37 338 37 y medio más o menos que es este punto de pivote que tenemos aquí abajo de momento bueno pues ya hemos tenido la primera mecha bien importante porque porque la defensa ha sido positiva de hecho la siguiente vela de cuatro horas ha intentado por lo menos le estamos le hemos hecho un poquito de sombra esta ha intentado abrazar no ha podido mal igual que intentamos en diario abrazar otras velas y de momento no lo logramos vamos a ver qué tal cerramos el día de hoy porque estamos en la última vela de cuatro horas y esta es muy importante a ver si tenemos un poquito de suerte un poquito de volumen un poquito de fuerza y cierra pegado a la ema 20 esta otra vela esta segunda vela yo creo que ha querido correr demasiado y bueno porque digo correr demasiado porque significaba ya estar muy cerca de la zona de 46 nr 6 es decir la zona que no está haciendo debéis de resistencia continuamente pues esta vela al hacer así se venía casi a esa zona y a mi gusto a mi modo de ver las cosas creo que era demasiado precipitado vamos a ver si realmente tenemos otra vela de cuatro horas positiva cosa que sería muy muy bueno y confirmaría el buen aspecto que tiene esta formación en estos momentos en estos momentos bien si esto es así y empezamos a ir hacia la zona que nos corresponde por encima de esta línea verde bueno pues podremos empezar a construir algo mientras tanto ya sabéis que no y estamos en cuatro horas en una hora que ha pasado pues que igual hemos intentado pasarnos de listos y no hemos podido no hemos podido estamos ahí igual peleando en esa zona por debajo de la media de 50 por debajo del 50 por ciento del rsi con lo cual mientras no pasemos esa zona complicado complicado va a ser que podamos hacer algo respecto a bitcoin poco más hay que decir hace falta que el volumen se mantenga veis que en una hora ya llevamos una y dos velas y esta es la tercera vamos a ver qué tal es bajando mucho el volumen de momento para el interés entonces qué quiere decir esto si ha parado el interés en esa zona pues que realmente el interés está un poquito más abajo está en la zona de 40 y medio vamos a ver si necesitamos llegar con un cuerpo cerrar con un cuerpo en esa zona y tirar una mecha hacia abajo desde ahí vamos a ver si eso es lo que nos pide el mercado no lo sabemos porque yo yo no lo sé imagino que nadie lo sabe de momento lo que sí sé es que tanto en el r6 como vamos a subir esto para que se vea como en el alert vale vamos a verlo aquí con una línea de tendencia bueno pues de momento estamos haciendo un trabajillo ahí interesante vale vamos a ver si conseguimos seguir subiendo poco a poco cuánto tiempo nos hace falta para pasar esta línea roja de puntos que tenemos en el alert que nos dice que empezamos a construir igual que pasó en esta zona de que hay aquí estas tres zonas veis que subimos claramente pues eso es lo que necesitamos construir en verde vale igual que aquí y ahora hace un inicio una arrancada de ese tipo después de estar con toda esta con toda esta duda vale aquí vemos arriba abajo arriba abajo arriba un poquito arriba bueno pues hicimos este pico pero a partir de ahí veis abajo 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 la mayoría son puntos rojos y muy poquito verde prácticamente nada porque hemos estado bajando continuamente entonces bueno de momento la inclinación que nos da dice bueno pues parece que vamos a ir que vamos queremos ir hacia arriba pero sin embargo que está haciendo el precio bajar que significa eso una divergencia una divergencia que además empieza a ser notable vale porque la divergencia que hubo aquí ves que esta zona fue mucho más horizontal y tuvimos la misma divergencia era un poquito débil pero en este caso la divergencia se hace notar bastante 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 más porque porque fijaros que si yo me voy desde el punto mínimo hasta este punto en la divergencia tengo esta inclinación y si hago lo mismo con el precio si ahora mismo con el precio veis que la inclinación es importante es bastante importante en este caso no tenía ese grado de inclinación aquí sí vamos a ver que realmente sea un punto en el cual la divergencia nos diga algo de verdad de momento el intercambio de volumen es interesante ya empieza a ser interesante vamos a verlo en diario porque vemos que sobrepasamos claramente el volumen del fin de semana y posiblemente vayamos a pasar el volumen del viernes con lo cual todo este volumen al alza vale lo vamos a confirmar a día lunes importante importante significa que está siendo interesante el precio a medida que llegamos llegando a un punto el precio es interesante llegará un momento en que la gente no quiera vender y parece que la gente no quiere vender por debajo de 4 40 mil 500 aunque hemos tocado un poquito más abajo pero enseguida se ha defendido la posición y nos hemos ido para arriba no es una súper mecha vale como pudo ser este día pero fijaos de aquí tampoco valió de mucho tanta mecha tanta mecha para irnos al carajo entonces bueno de momento es un primer paso porque aquí estamos ahora haciendo estamos buscando suelo a ver si terminamos con una vela martillo si fuera una doji mucho mejor que bueno poco a poco por lo menos nos empieza a hacer suelo ya estamos lo que decía esta mañana estamos a la derecha de nuestra línea de medias a ver si mañana tenemos una vela verde que haga que la línea media se empiece a curvar poco a poco y por lo menos podamos hacer una recuperación hasta esta primera zona hasta esta primera zona en 45 aproximadamente qué es esa resistencia que ahora deberemos de ir a por ella vale bien por cierto importante por una pregunta para instalar para instalar el skip de el all in one vale que tenéis que hacer ese skip es gratis para los que estáis en el canal y para los alumnos canal vip de nivel 2 y 3 y también este skip el alerts lo tenéis totalmente gratis vale en en un vídeo que tenéis que buscáis ponéis indicador gratis en el canal y os sale el canal tenéis otro otro script para más inri otros dos gratis totalmente gratis para que luego digan en el canal uno es un rc y el de oscar rosado excelente rsi y otro es el script de medias vale un script de medias para que tengáis todas las medias del mundo mundial totalmente gratis como si fueran un solo indicador en vez de tener tres medias y ya se os han acabado los indicadores en el script gratis en la versión gratis de trading view en el con ese indicador en un solo indicador tenéis todas las medias que podáis desear así que bueno ese script donde está el disco vais al disco o suscribirse en el canal de disco de cripto sharks que tenéis por aquí debajo el link y vais a poder encontrar todo este material y muchísimo más y muchísimo más gratis bien qué guay a ver si tenía una vela martillo súper súper guapa bien que ha hecho tener bueno primero que ha hecho la dominancia toda esta amenaza por aquí para subir como un cohete un cohete para tu ojete es como no estoy políticamente correcto está subiendo está subiendo sigue subiendo y lo que decíamos después de la falsa salida rum para arriba que pasa cuando la dominancia está subiendo esta manera pues que la sal con sufren y que bitcoin no tiene por qué es subir a pesar de esa dominancia vale esto es muy importante tenerlo en cuenta y vuelvo a repetirlo porque he visto varios gráficos y hoy los he vuelto a ver en twitter vale ostras no esto es súper bullies porque se va hasta aquí bitcoin va a subir y no es verdad y si no empezar a testear todas estas zonas vale de grandes subidas a ver qué ha pasado aquí sí por ejemplo es en estas tres velas aquí sí que subió ahí se subió un poquito pero ahí en el resto yo tengo os invito a que lo miréis no hay nada mejor que cada uno por sí mismo comprobar las cosas es decir igual que digo mirar aquí mirar allá este canal informaros de todo de todo poner todo en duda todo aquí igual pero pero hacerlo ostras es decir ir a la dominancia coger las fechas ver en qué en qué precio estaba bitcoin ahí y como narices bajo el precio a pesar de que la dominancia subió hasta aquí y os dais cuenta de que no es cierto que si sube la dominancia sube el precio de bitcoin si es cierto que si baja la dominancia probablemente las altcoins suban eso sí bien también tenemos que estar muy atentos a las altcoins que le quitan dominancia a bitcoin eso como es evidentemente el top 10 el top 20 cada vez tiene más volumen cada vez tienen más dinerito vale de más market cap y quitan parte de esa dominancia bitcoin y esas tenemos que estar atento a ellas porque ojo si bitcoin pega un pepinazo para abajo pero esas están técnicamente bien posiblemente suban atentos a esto vale haremos un vídeo sobre ello para que nadie se lo olvide bueno vamos al lío que era lo de el tema de instalar este script es muy sencillo os venís aquí vamos pero también a quitar aquí un poquito de medio pues estoy en medio como como el viernes y voy a subir esto un poquito para que se vea vale tienes que venir aquí a la parte inferior veis esta flechita le dais y os aparece el pain skip que tenéis que hacerlo primero borrar lo que os pone aquí porque si pegáis directamente el script claro os va a decir que no lo puede compilar entonces cerráis o sea seleccionáis todo esto pincháis y arrastráis lo seleccionáis vamos borráis una vez que lo tenéis borrado botón derecho pegar pegáis el script y ya está una vez que lo tenéis que pegado le dais a guardar os aparecerá un nombre que el nombre que tiene el script perdón y una vez que está guardado le dais a añadir al gráfico ya está a partir de ahí ya lo tendréis en el gráfico y podéis utilizarlo perdón mi recomendación es que luego en la parte de aquí de scripts le dice a favoritos vale para que este os aparezcan favoritos para el resto de escribir lo que son mediante invitación aquí os aparecerá esto si nunca habéis tenido un script por invitación no os va a aparecer esto hasta que no tengáis un activado vale por otro lado y lo dicho tenéis el el rsi de este de oscar rosado lo tenéis gratis ahí indicadores by kit tonis tuve lo tenéis gratis en discos all in one alert by que no lo tenéis gratis en el canal en el vídeo que bueno os lo pondré por aquí arriba vale para que salga o sea que en recursos recursos nadie da esos recursos bueno si alguien seguro que sí seguro que hay gente porque hay gente muy buena yo lo sigo diciendo y lo sigue diciendo y una cosa muy importante que he dicho siempre que aquí a todo mucha gente tiene la piel muy fina menos los creadores de contenido siempre he dicho que a los cuadrados del contenido de una forma o de otra primero hay que agradecerles lo que hacen a todos a todos y si yo gasto una broma con un creador de contenido y a ti te duele chico mástelo mirar a ti lo mira porque tienes un problema o no me conoces y no conoces el canal pero si vas dos días en el canal yo creo que antes de dar una opinión errónea deberías de hacértelo ver de verdad en serio en serio tener un poquito más de humor porque sí que esperamos que si ya te lo digo vuelvo a repetir que si queréis alguien muy serio tablete tablete es muy bueno pablo gil recomendado os recomiendo a vos porque para parte que es muy bueno o sea que las cosas como donde es cojo nudo es un poquito más mayor que yo vale a lo mejor nos gustan los señores más mayor pero es muy bueno muy muy bueno a ver si vais a ir a datos del canal y vais a dejar solo pero bueno no me importaría he estado con 10 está con 20 está con 200 está con 1000 y ahora estoy con 12.200 que no me lo creo ni yo o sea no me imaginaba jamás que iba a tener eso pero bueno bienvenido sea también sea un canal pequeñito y que os pueda atender a todos lo mejor posible bien hemos dicho que tienen había hecho lo que había hecho lo que tenía que hacer aquí está subiendo bastante la dominancia el market cap me interesa cómo están los total vale fijaros que el total que es el total de mercado marca un 3% de pérdida y el total 2 que es el total del mercado sin bitcoin marca un 4% ojo ojo al dato esto que significa que es bitcoin quien sostiene un poquito ahora mismo el mercado las altcoins están haciendo un agujero importante vale así que bueno que ya lo estamos viendo están sufriendo están sufriendo bastante nuestras queridas acciones tokenizadas que ha pasado en el mercado pues bueno unas cosas muy bien otras cosas muy mal cuáles son evidentemente con las noticias que hay sobre la COVID pues Biontech 5.58 que más tenemos Moderna 7.64 Rakataka y Pfizer que es lo que me ha sorprendido un 0.47 también es cierto que es la menos castigada de las tres en los días malos vale con la cantidad de compras que tiene Pfizer ahora de su pastillita mágica contra la COVID etcétera etcétera lo que pasa es que sí que Pfizer ha tenido una noticia negativa y es que hay un juez en Estados Unidos que está pidiendo todos los datos a la FDA sobre Pfizer cuidado porque le pueden meter manita y vamos a ver aunque bueno esto va a depender de médicos de tal y todos esos médicos etcétera etcétera si hay algún problema van a estar comprados no me cabe la menor duda pero bueno ya es lo de siempre no quiero decir que los médicos sean alguien comprado me refiero a que cómo funciona la justicia en Estados Unidos vale cuidado no vayamos a confundir yo adoro a la profesión médica de hecho a mí me han salvado la vida un par de veces que por desgracia pues he tenido que volver a nacer ya un par de veces y no se lo agradeceré más en la vida ahora al cabrón que tuvo la negligencia médica que se libró por eso porque sus compañeros le apoyaron pues oye pues no es que le quiera mucho pero bueno en fin si no hubiera pasado eso pues a lo mejor quizás tampoco hubiera pasado otras cosas en la vida con lo cual pues también habrá que agradecérselo pero sin poner la otra mejilla que como le voy a la mejilla a ver si se la voy a poner yo en fin vamos con las altcoins tengo aquí algunas peticiones que me habéis hecho además creo que interesantes aquí tenemos a a shiva hemos dicho que se perdía esta zona pues hasta la media de 200 vale y estos mínimos que hay aquí vale deberían ser junto con los 21 12 en la zona de soporte total vale en la zona de compras pues a ver si es capaz de aguantarlo porque pues muy sencillo porque si necesita venir a sobreventa vale que tiene pinta de que sí pues esas son las zonas vale bien habéis pedido por un lado Iván nos ha pedido maná 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 vamos a ver primero a ver cambio cómo están las perdedoras los library gates se van al carajo vlx pelas pero será en bitrex no en cupo usted acaba de la castaña sí señor en la cannes cadena qué pena cadena bueno la zona de compra de cadena está aquí ahí la tenéis entre la zona de 7 y medio y 5.9 vamos a ver qué tal si sigue hacia ese camino yo personalmente vale si os sirve de referencia que yo no sirvo mucho de referencia en 5.95 y entre medias compraré vale o sea más o menos si no llega pues no compraré no me interesa me interesan esos precios por eso digo muchas veces pensar cómo piensa el mercado a mí me interesan esos precios si no están esos precios no lo voy a comprar si baja esos precios compraré ayudaré a que suba además me dice el RSI que si tiene que bajar a esa zona de sobreventa pues irá a esos precios con lo cual me interesa ahí que luego baja un poquito más pues posiblemente le agregue alguna otra una tercera compra pero en principio una justo entre medias y otra justo un poquito por encima de digamos en 6.08 y una y otra digamos en 6.67 para que os hagáis una idea vale más o menos no lo puedo decir exacto porque no lo tengo ahora adelante más cosas además maná que era una de las que tenemos pendientes de ver vamos a ver maná me ha saltado una alarma que tenía que tenía puesta lo que significa que empezamos a llegar a veis que tengo aquí un 1 en las abertas veis que tengo maná USDT cruce 2.64 veis que ha tocado 2.64 justo además ha llegado justito ha tocado 2.64 y se dio para arriba 2.64 2 ha sido clavadito 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 porque tenía yo esa esa alarma ahí porque era esta mecha veis esta mecha que hay aquí vale pues la tenía por debajo un poquito con los apoyos que había ahí por eso justo ha ido ahí quité la marinera increíble vale bueno esta de bat la podemos quitar si la de maná que es la que nos acaba de saltar que bueno que bueno que ha saltado al TP1 posible zona de compra en maná que bueno que lo que yo creo que quiere Iván pues TP1 parte superior parte media y parte inferior son los tres puntos ¿por qué? porque tenemos esta mecha aquí vale del día 10 de noviembre que puede hacernos esa traición porque aunque lleguemos abajo en sobreventa tiene que llegar ahí luego la media de 200 debería de ser la que nos recogiese vamos a ver si cae de una forma muy consolidada o sigue cayendo con esa cierta fuerza vale de eso va a depender bastantes cosas tengo aquí waves bueno las alertas que tengo por aquí bueno vuelvo si tengo aquí alertas a ver media móvil close fijaros 14 de junio media móvil del 16 de junio madre mía estas son antiguas vale 7 de 400 400 alertas tenemos aquí bueno ya no pongo tantas no estoy tan loco bueno algunos grupos de los de discos sí que estáis tan locos bien descentralada entonces más nada decimos soporte la parte inferior del tp1 en principio vale con especial cuidado a la media de 200 y por arriba primer objetivo el tp2 si es que no tiene más o sea no hay más 3.47 3.5 vamos a darle de objetivo inicial eh que más tenemos rose y pedro pide rose vamos a ver vamos a la lista digamos a ver dónde está la rosa rose 2.5% vaya 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 pedazo de de vela vamos a verlo en 4 horas cómo ha sido vale con esta subida muy bien ¿no? acompañando ahí a bitcoin eh en qué puesto está rose por cierto quiero verlo en el coin market cap vale solana está por aquí por el sexto tenemos estable el coin aquí aquí rippel se mantiene octavo qué jodido ¿dónde está rose señores? bueno vamos a ponerlo aquí así me lo hice está en el puesto 80 bueno lo bueno que tiene aquí dice que es una moneda que está en el puesto 80 y te dice un poquito un poquito de todo su página web los exploradores el código fuente bla 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 ¿vale? que es de de fi de privacidad escalable mola 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 la información que nos da el coin market cap vale entonces en principio tiene muy buena reacción a la zona veis que estamos en el tp1 global con lo cual no ha querido perderlo enseguida han salido compras cosa muy muy buena debería de estar un poquito tondeando en la zona vale dijimos que tenía que apoyarse aquí tontear y ir a atacar a este otro tp1 local para intentar ir a por el global os recuerdo que este este descenso que hay aquí es lo que nos marca los tp1 globales y este otro que hay aquí es el que nos marca los locales ¿vale? entonces si yo me vengo a FIBO y digo venga ¿cuál es el objetivo de este movimiento? ahí vale pues objetivo 1 veis lo tengo aquí y objetivo 2 lo tengo ahí arriba ahora si me voy y tiro el mismo FIBO de aquí a aquí pues me va a decir el objetivo 1 está aquí o sea que no salen del aire ¿vale? no lo marcamos porque sí bien el soporte pues el soporte lo tenemos aquí ¿vale? en este pico que hay aquí con este tenemos marcado 0,288 y la resistencia pues está arriba no hay más la tenemos en el tp1 local el primer objetivo ¿vale? que además comemos un doble techo fíjate cuidado porque sí que es verdad que se nos puede venir otra vez a esta zona de soporte a mí si se me viene rosa la zona de soporte ya digo que meto hasta la caseta del perro la pongo a hipotecar más Cardano y sobre Cardano haremos un análisis más en profundidad ¿vale? en breve porque han salido muchas noticias están saliendo muchos proyectos sobre Cardano y creo que vale la pena verlo bueno Cardano ya nos dio un toque en la parte inferior de sobre de sobreventa en este punto llegó a la resistencia no ha podido si no puedes con la resistencia ¿dónde vas? al mínimo en el mínimo tampoco ha podido ¿dónde vas? al soporte entonces Cardano en el momento que toque este soporte yo creo que va a ser un bumba 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 sube para arriba que te cagas o sea uno ¿vale? lo que hace lo que aquí recordáis que aquí decía 1.20 y uno y de 1.20 no hacía más que rebotar el cabroncete de hecho dio un buen buen trade aquí pues ahora mismo para mí es uno a partir de 1.05 es compra ¿vale? para mí cada uno que le salga del vino yo si Cardano lo tengo en 1 o si va a 0.95 yo que sé donde vaya en toda esta zona del soporte vamos lo tengo bastante bastante claro ¿por qué? porque si ha ido una vez a 3 Cardano volverá a 3 y hacer en Cardano un 200% pues me atrae bastante la idea no sé a vosotros dicho esto pues el soporte está en 1 y la resistencia pues está en 1.50 ya está y si me preguntas cómo lo veo lo veo cayendo a 1 nada más ya lo veía aquí pues más lo voy a ver aquí cayendo a 1 a lo mejor no cae a 1 bueno yo que sé yo es lo que veo Paco Paquito Paquito que nos pide Dera Hasgraf Hbar gran proyecto grandísimo proyecto muy bueno ¿y por qué no lo tengo de aquí? porque lo tengo contra el Bitcoin no sé si me ha sido contra el Bitcoin pero bueno no pasa nada vamos a meterlo y es que hay cosas que tradeo siempre contra quiero este no quiero este tradeo siempre contra el Bitcoin esto fuera y otras que tradeo siempre contra el dólar depende procuramos tradear depende del momento que sea más favorable tradear contra el Bitcoin o que sea más favorable tradear contra el títer ahora bien si estás entrando en cortos y largos puedes tradear contra el Bitcoin continuamente tanto en cortos como en largos eso ya depende de cada uno de si hace futuros o no hace futuros y los futuros os digo no tienen por qué ser 100x 50x o 20x pueden ser 2x o sea si tú estás trabajando en largos o sea continuamente buscando una entrada positiva a 1x que más te da hacerlo a 2x digo eh no sé si me ocurre son pequeñas ideas ¿vale? bien eh Hasgraf nos ha hecho aquí un suelo puede que en la zona ¿veis esta zona que hay aquí? vamos a marcarla esta zona vamos a ver si hacia atrás es buena efectivamente la verdad es que al final las cosas no son casualidad aquí resistencia soporte 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 y lo pierde entonces ha hecho un suelo aquí puede ser que aquí se venga además aquí no está marcando una M si lo veis se apoya aquí y rebote ¿vale? entonces en el precio ¿qué haría al apoyarse aquí y rebotar? marcar un suelo un segundo suelo un poquito más arriba y empezar a subir primer objetivo lo tiene aquí en vez de aquí voy a marcarlo mejor ¿vale? flash veis que aquí es una resistencia soporte 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 resistencia en toda la zona pues ¿qué tiene que hacer? ir a pasar los 0.31.8 ¿qué porcentaje tenemos? a ver un 21% no está mal ¿vale? por debajo soporte pues está claro en este punto de pivote que está en 0.22 a partir de ahí una vez que pasas esa zona que lo que buscamos es vamos a tirar la línea de tendencia bla esta ya la pasó esta es la que tiene que pasar vamos a ponerla por los cuerpos ¿vale? porque quiero ver una cosa todavía no llega todavía no llega para ir aquí ¿vale? entonces que es la que es la que mandaría pero bueno nos ponemos aquí ¿vale? vamos a ser un poco un poco puristas si hace un doble suelo a la vuelta deberíamos buscar los cruces de medias antes de de cruzar la línea de tendencia y el cruce de medias entreima 20 y línea de medias de 50 justo en el cruce a partir de ahí para arriba en la zona en la que cruce pues será una buena entrada y su objetivo ¿cuál sería? primero esta zona de todos los máximos que hay aquí en 0.33 y segundo la parte superior de la línea de tendencia ¿vale? por la parte de abajo soporte lo tenemos en el punto de bivote en 0.22 y medio ¿vale? que es esta zona de aquí ¿qué más tenemos? Eugenio Solana la gran Solana Solana está recibiendo un mogollón de ataques no sé si lo habéis visto estos días se está recibiendo mogollón de ataques cibernéticos al final en la era de la blockchain pues se atacan unos a otros y claro dice hostia es que este me está jodiendo pues voy a ver si le jodo a ver si está recibiendo un mogollón de ataques de dos que son ataques ahí de fuerza buta y están ahí a machete a machete bueno algún informático que haya por ahí seguro que nos puede explicar muy bien que son los ataques de dos y bueno de momento algunos tuvo algún problema otros los está resistiendo a tope o sea que bueno por lo menos los servidores parece que están bien bien resguardados pero cuando le están atacando continuamente es como cuando los medios de comunicación atacan al bitcoin o sea hoy he visto una noticia estaban hablando en cuatro en cuatro en la cadena de televisión hace un rato ha sido de que como no hay internet en en Kazajstán Dios mío que que el 18% el 20% la cuota de bitcoin que se mina en el mundo entonces bitcoin estaba en alto riesgo y es que me queda flipado y esto porque no había un teléfono de afectados y cosas de esas y no llamo y le digo sois subnormales es que no os enteráis todavía de que esa cuota de minado ya está recuperada y yo lo dije el otro día cuando hay lío en un sitio hay otros que salen beneficiados ¿quiénes están saliendo beneficiados? por las empresas de minería en Estados Unidos punto ya está entonces gracias a eso al final es todo un poco ¿por qué pasan las cosas? ¿por qué se calientan las cosas en un sitio? y venga vamos a cortar internet para que aquí no minen porque me estoy llevando la minera de otro lado cuando los otros se pongan a minar pues ya verás tú la dificultad que van a tener y más con lo que hasta lo que te rondan es morena con Kazajstán ya veremos bien Solana tiene una zona de soporte interesante interesante y que debería de funcionar que es este punto al cierre y podríamos tirarle otra línea en esta pedazo de mecha que tenemos aquí esta mecha que hizo en esta misma vela zona de claudicación ¿vale? zona de claudicación tendría que venir aquí llegar a sobreventa tocar estas zonas y irse para arriba eso quiere decir que no puede hacer alguna mecha por debajo mecha sí pero cierres me extrañaría todo puede ser porque este mercado ya sabemos cómo funciona mete un pepinazo para abajo y todo se va al carajo pero uy se me ha salido un pareado ahí pero si hace esto tendremos un canal paralelo interesante en el que movernos y en el que poder trabajar para mi zona de compra ¿vale? o sea todo lo que sea toquetear esta zona de aquí con sus posibles mechas ¿vale? para mi es una zona de compra para mi es clara luego ya cada uno no lo sé o sea llegamos a sobreventa quiere decir que no puede estar aquí haciendo ¿veis como hizo aquí? un toque otro toque y esté aquí así tonteando y aquí bajando sí pero Solana no se comporta de esa manera ¿cómo se comporta Solana? si lo vemos aquí hizo digamos una meseta tira para arriba otra meseta tira para arriba otra meseta ¿cuál es el siguiente? pues tira para arriba que ya no lo estamos echando de menos pues venga Solana a ver si consolida bien la zona y irá para arriba ya está ni más ni menos sinceramente sinceramente vale si se me tira cualquier pepinazo por aquí lo mismo que he dicho con la otra o sea yo vendería la casa del perro o sea tendrían todos mis drones mis todos todo todo lo vendo todo todo da igual ya dejaría de jugar por la casa con bichos voladores y la toma por saco bien ¿qué más tenemos? no tenemos nada más ay que bien me habéis mandado pocos deberes para hoy vale pues vamos a terminar con Bitcoin vamos a ver que está haciendo guala vela muy bonita muy 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 bonita vale ahora la cuestión es que la aguante las cuatro horas que esa es la historia ¿por qué? digo me río de esa manera porque veis que el volumen está siendo un poquito castañita vale castañita lo que sea no se quita ahora bien aunque el volumen sea castaña si supera esta línea de volumen de media es decir que sea de este tipo de este tipo en las cuatro horas lo podríamos dar como bueno ¿vale? como bueno porque evidentemente después de toda esta burrada que ha habido aquí defendiendo la posición pues el volumen va a bajar esto es lógico igual que bajo aquí igual que bajo aquí igual que bajo aquí ahora necesitamos que sea en la media de estas velas que tenemos aquí esta mesa es aquí ¿vale? y de momento esa media hora nos deja un poquito vendidos está ahí ¿vale? pero bueno no se sabe porque en cualquier momento puede intentar tirarlo para abajo sube el volumen ya sabéis si se aburre para la jala buscará dinerito y si defienden la posición pues volverá a subir perdonadme que estoy con la voz tomada al final y sin embargo doy negativo en COVID o sea a mí yo yo no soy COVID positivo ni para atrás ya lo fue no lo fui en marzo del 20 ¿vale? si lo pasé lo pasé a mal bastante mal ahora lo que tengo es un catargo de narices bien y lo dicho vigilar el alert que vuelvo a insistir lo tenéis gratis en el canal os dejaré por aquí arriba del vídeo porque va haciendo sus toques a la línea de tendencia y aunque vaya cayendo vuelve a subir y vuelve a subir al final pasa la línea roja empezaremos a hacer cuerpos verdes subiremos seremos felices y comeremos perdices así que chicos y chicas como digo siempre invertir con mucha cautela eh invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe ahora sí nos vemos en una semana